Las aborteras, cada día somos más Olé, 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 olé Olémela, ven y vergoritiquen Ven y miran, las aborteras cada día somos más Olé, 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 melá, olé, 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 melá, ven y vergonó, ven y dirá, la sabortera cada día somos más. Olé, 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 melá, ven y vergonó, ven y dirá, la sabortera cada día somos más. Olé, 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 melá, ven y vergonó, ven y dirá, la sabortera cada día somos más. Olé, olé, olé.